¿Cuánto cuesta un engrosamiento? Aquí te lo cuento. Si estás interesado en conocer el costo del procedimiento de engrosamiento, es esencial que consideres varios factores que van a influenciar directamente en el procedimiento. En primer lugar, el tamaño del miembro. La anatomía personal es un aspecto crucial a tener en cuenta. Mientras más largo sea, más sustancia lógicamente vas a necesitar. También hay que considerar el tipo de sustancia. La elección de la sustancia a emplear en el procedimiento va a impactar también en el costo. Puedes optar por fillers o sustancias de relleno, puedes utilizar matrices dérmicas a celulares, piniuma o la técnica de Probeck y todo eso es muy diferente en cuanto a costes. Otra cuestión importante es la cantidad de sustancia que vas a utilizar. Y esto va a depender de la longitud nuevamente o también del grado de circunferencia, de grosor que quieras alcanzar. Más longitud, más circunferencia, más sustancia. Más sustancia, más economía. Los honorarios del procedimiento constituyen una parte integral de la evaluación de costes. Y de ello debes hablar personalmente con tu médico, pues es información estrictamente confidencial. En algunos casos es necesario que el procedimiento sea en una clínica, ya no en un consultorio. Y dependiendo de la situación es posible que se requiera una instalación apropiada. Algunos pacientes prefieren la sedación y en otros casos es necesaria la participación de un anestesiólogo, por lo que debes conversar ampliamente de ello con el médico. La necesidad de hospitalización va ligada directamente al procedimiento. Usualmente la hospitalización nosotros la recomendamos en dos casos específicos. Cuando se coloca la sustancia de piniuma o cuando has decidido realizarte una aplicación de matrices dérmicas. El procedimiento de Perovix, si bien está recomendado, no se realiza en nuestro medio. Recuerda que si aún no ha sido evaluado, puedes agendar una cita con nosotros para ver las posibilidades de mejorar tu anatomía íntima y puedes ponerte en contacto con mis asistentes para obtener más detalles. Si te gustó el video, no te olvides de compartirlo y síguenos en nuestras redes para más contenido interesante. Nos vemos. ¡Gracias!